No solo que me parece que es una de las voces más impresionantes que he escuchado, le tengo muchísimo cariño y ella es Ana Sirre. Y la recibo con el mismo cariño de siempre aquí en esta cabina. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Pues es lo mismo, lo mismo siento por ti. Una gran admiración y ya sabes que te quiero mucho y te considero un muy buen amigo. Aunque no nos frecuentamos mucho ni nos vemos siempre, pero cuando nos vemos con mucho cariño. Igualmente. ¿Tú eres del Real? Yo no soy de... No me gusta el fútbol, pero hoy ya sé que juegan, que están jugando. Sí, yo nada más te iba a preguntar, que no sé acaso. ¿Tú eres del Real o qué? No, yo soy del Atleti. Ah, bueno. Sí, yo soy colchonero, pero bueno. Nada más te he preguntado por cualquier cosa, ¿no? Sí. Porque luego la gente se apasiona mucho. Mi hijo es del Barça, entonces tenemos un problema familiar. Oh, claro. Porque mi familia son del Real Madrid y el único que le va al Barça es Max. Entonces hay una pelotera en casa que no veas. Supongo, y además con la situación política se pone más compleja. Sí, así es. Pero bueno. Así es. Oye, Ana, cuéntanos un poquito. ¿Qué has hecho estos días? Sabemos que traes ahí un nuevo disco que está espectacular. Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, estos días ando de promoción como loca, para arriba y para abajo. Acabo de grabar un DVD. ¿Te acuerdas que tengo el disco Homenaje a Rocío Durca? Sí. Sí. Y ahora hemos hecho un DVD con imágenes del tributo a Rocío, ¿no? Se va a estrenar este viernes, el 4 de mayo en El Lunario, del Auditorio Nacional. Se va a poner a la venta. Y estoy contenta en ese aspecto porque era un sueño y es además mi primer DVD en la carrera, ¿no? Que como que hacía falta algo así en mi historial, ¿no? Con imágenes. Porque tengo muchas cosas grabadas musicales, pero imágenes hay muy poco. Y nada, me voy a presentar ahí en El Lunario este viernes con un show que se llama Libre. Es un recorrido por toda mi trayectoria musical, discográfica, con mis éxitos, con canciones que igual no han sonado en radio, pero que la gente ya las conoce y las piden. Y claro, a esto se une ya pues Eterna, que ya le da como otro toque en mi show porque es esta parte de México, ¿no? Con el mariachi y es... Entonces estoy muy contenta porque es un... muy redondo, ¿no? El show más completo que... Sí, es muy completo. Está quedando muy completo. Oye, va a haber sorpresas. Artistas invitados. ¿Se puede decir o no se puede decir? Claro, claro que sí. Va a estar mi querida amiga Miriam Montemayor. Va a estar mi hermana Lila de Nequén, la número 1111. Y va a estar mi amigo un barítono panameño increíble que se llama Ricardo Velázquez, que tuve la suerte de grabar con él un tema dúo hace como un año en un disco que hizo tributo a Juan Gabriel, que se llama Abrázame muy fuerte. Y es la primera vez que él viene aquí a México. Yo creo que igual lo vas a ver por acá porque viene también de promoción. Pero es la primera vez que se presenta en vivo y nos presentamos juntos en vivo aquí en México. Y que lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que Lunario es un lugar espectacular. Es muy íntimo, es muy cómodo. Puede pedirse un whisky, un tequilita, una copa de tinto, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Cenar un poquito. En un lugar lindo, seguro, ¿no? También y yo creo que tanto para el artista como para la gente es un lugar muy agradable. Que tiene muy buena acústica, además. Acústica, el sonido está fantástico también. Oye, ¿qué músicos te van a acompañar? Cuéntanos un poquito esa parte. Bueno, es mi grupo de siempre. Son siete elementos que están en el escenario, que son guitarra, batería, bajo, piano, más dos coros. Y bueno, son músicos extraordinarios. Yo siempre me gusta mucho tocar con ellos porque me encanta como son como músicos y como gente, ¿no? También que es muy importante para mí tener un grupo de gente con el que estés a gusto. Claro. Entonces estoy contenta porque vamos a estar ahí todos y arrancamos pues esta gira a nivel internacional también, ¿no? Oye, nos hablabas de este DVD ya con imágenes. ¿De dónde se sacan las imágenes? ¿Dónde lo grabaron? ¿Fueron ya de otros conciertos o cómo...? No, no, no. Es un DVD exclusivo filmado con el tributo de Rocío. Lo grabamos en los estudios Ajusco, Films Ajusco, que está allá lejísimos arriba en el Ajusco, en la montaña. Pues aquí ya no está tan lejos. No, sí, sí. A mí se me dice lejos. O sea, ya subes y te vas y te vas y te vas y ya llegas casi como Heidi a la caseta de Heidi, ahí arriba en la montaña. Y lo hicimos con Cmedia Films, que es una productora que es con la que estoy asociada ahora mismo, que es gente de cine y de televisión. Y también Music, que es gente de compañías de discos, de industria musical. Entonces nos hemos asociado y estamos haciendo este trabajo y quedó, la verdad, muy bonito. Y en el momento sale Arturo, el que acabas de ver, que es el hermano de Rocío. Comentamos anécdotas, historias y así se va haciendo todo el DVD con las canciones que vienen también en el disco. Y algunas que están en el show, que son canciones de cuando Rocío empezaba, que no vienen en el disco. Cuando empezaba haciendo aquellas películas de Acompáñame, Amor de Juventud, Más Bonita que Ninguna. Está precioso, la verdad. Quedó muy bonito. ¿Qué anécdota es la que más te impacta o la que más te gusta de Rocío? Pues bueno, de Rocío yo he oído muchas historias. No la he conocido personalmente, mas sin embargo siempre mi vida ha estado muy cerca de ella. Porque en Madrid yo trabajaba con su hermana cuando yo hacía coros. Trabajaba con Susana de las Heras haciendo coros. Entonces conocía a Susana. Trabajé en una orquesta que eran los ex músicos de Camilo Sesto y de Rocío Durcal, la orquesta Alcatraz. Y entonces oía anécdotas, bueno, de cuando fuimos a Chihuahua y que no sé, ¿te acuerdas de aquello y de nada más allá? Y luego aquí ya en México conozco a Sheila, su hija, en el show de las mujeres de Manzanero, la gira de las mujeres de Manzanero. Y ahora pues conmigo está su hermano, Arturo de las Heras. Yo lo único que te puedo decir es que no he oído hablar mal de Rocío a ninguna persona. Mira que eso está muy difícil en nuestro medio. Ni músicos, ni nadie. Yo creo que Rocío, así como la veías arriba, era bajo. Era una mujer auténtica, extrovertida, alegre, muy trabajadora, amante de su trabajo y entregada a su trabajo y a su público. Y entonces es una mujer ya la que yo, cada vez que oigo hablar más de ella y conozco un poquito más de ella, cada día la admiro más. Porque aparte, como ser humano, como mujer y como madre, como muchas cosas, yo creo que era una mujer de verdad única e irrepetible, ¿no? Por eso es importante hacer un tributo a artistas que nos han dejado legados. Además es un reto, ¿verdad? Es un reto, ¿por qué? Bueno, no me lo pensé, ¿eh? Porque si lo pienso igual no lo hago, lo del reto, ¿eh? Uf, si no. Dicen, oye, digo, mira, a veces como que me venía así la idea, digo, no, sacúdetela porque si no te vas a rajar y no lo vas a hacer. Yo creo que sí fue muy importante, Jorge Avendaño, que es el arreglista del disco, sí fue muy importante los arreglos de él. Porque nos permitieron, sin perder la esencia de las canciones que estábamos tan acostumbrados, el sonido de Rocío, sin perder esto. Pero al mismo tiempo me dio la oportunidad, pues de ser yo, ¿no? De ser yo misma, de darle mi toque. Y creo que lo conseguimos. Digo, me han escrito hasta del club de fans de Rocío de España diciéndome, ole, hasta que alguien le hace, ¿no? Y, o sea, sí he pasado pruebas de fuego y eso me tiene todavía doblemente contenta, ¿no? Porque nunca, bajo ningún concepto, quiero ni que me vayan a pensar de que yo, o sea, Rocío es única e irrepetible y es la más grande, ¿no? Entonces yo vengo a hacer un tributo con mi estilo y con mucho cariño, ¿no? Claro. Oye, ¿y la música mexicana? ¿Cómo la abordas? La abordo con 26 años de vivir en México y ya con un corazón mexicano. Cuando me entrega Jorge Avendaño el disco terminado, estaba yo en Acapulco y fui a una compañía de mensajería de courier a recogerlo. Y entonces en mi camioneta es que lo escucho viendo el atardecer en Acapulco. ¡Guau! Tengo la imagen muy... Y cuando yo lo pongo en mi camioneta, mira, se me está poniendo la piel. Cuando lo oigo en mi camioneta y oigo mi voz con el mariachi, bueno, ¿cómo quieres que te lo diga? O sea, es una emoción tan grande porque puedo ver todos estos años que yo he vivido aquí en... Mira, hasta me emociono, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Todos estos años que yo he vivido aquí en México puedo sentir que está mi corazón acá también. Yo siempre digo que mi corazón es mexicano, mi alma española o... Viceversa. Mi alma mexicana, mi corazón español, no sé qué es qué, pero sé que uno de los dos ya pertenece a cada lugar, ¿no? Y en este disco lo pude comprobar, que no estaba yo equivocada, que es así. ¡Qué hermosa anécdota! Sí, es muy bonito porque es un reencuentro con algo muy profundo dentro de mí que forma parte ya de México. Fíjate que entiendo muy bien esto que me estás contando porque lo mismo le pasaba a mi madre, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ella siendo de Madrid, pues finalmente teniendo hijos aquí en México y habiendo vivido toda su vida en México, pues Madrid nunca se le saldría del corazón y del alma. Claro, es normal. Pero pues bueno, también tenía que amar a México por su parte, ¿no? Así es. Por eso, Rocío, de alguna parte hay una parte de ella que está enterrada aquí. La entiendo perfectamente. Qué bien. Hay una parte de ella. La mitad está en España y la otra mitad está aquí. Y esa parte la entiendo perfectamente. ¿A ti te gustaría lo mismo? Digo, no, estoy adelantando o nada, pero... No, sí, claro, claro. Digo, me gustaría algo más, no sé, yo soy de que no se compliquen tanto la vida, que me tiren al viento, ¿no? O al mar. Yo soy muy de mar, por ejemplo. Sí. Es igual, no sé, ahí en Acapulco, por ejemplo, o en una plantita para que dé algo de florecitas, ¿no? Pero sí una parte de México sí me gustaría, claro. Y la otra en Santander. Qué cosa. Oye, a ver, cuéntanos entonces otra vez ya para poner los puntos sobre las IES. El show va a ser este viernes en el lunario del Auditorio Nacional. Así es. A las... A las ocho de la noche. Ocho de la noche. Los boletos se pueden comprar en Ticketmaster. En Ticketmaster, sí. A través de la página. Así es. O de www.ticketmaster.com. Tengo entendido que Ticketmaster hace una promoción de los jueves dos por uno. Ah, sí está muy bueno. Lo hace con todos los artistas, entonces doy tips por si alguien... Para que el jueves compren sus boletos. Hay pocos, sé que quedan pocos, pero bueno, si hay alguien que dice es que igual no me alcanza o no puedo, no hay excusas. Sí, no hay excusas. Y además tú vas a regalar dos pases dobles. Hoy aquí contigo. Hoy con nosotros. Ahí a las dos primeras personas que nos marquen el teléfono de la cabina, que es 76 53 50 23, 76 53 50 23, para que vayan a escuchar a esta extraordinaria mujer que, bueno, tiene una voz extraordinaria, pero quizá imagínese nada más qué buena mujer es, que eso es lo de menos. Sí, eso es lo de menos. La voz es una cosa, el arte es otra, el corazón es mucho más importante. Las tripas, tú cantas con ellas. Sí, es que las tripas es todo. ¿De qué te sirve un buen avión si no lo sabes pilotar? Y la voz es lo mismo. Si tienes una gran voz, pero no hay corazón, no sirve de nada. Pues, Ana Sirrey, como siempre, es un gustazo tenerte aquí en tu casa. Igualmente, amigo, igualmente se te quiere. Mucho también a ti. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Ana Sirrey. No se la pierda el 4 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional a las 9 de la noche. Compre sus boletos y, por supuesto, vaya a disfrutar de este show extraordinario. Gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias.